Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más. Bueno, vuélvete a enamorar. Explota, explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre lais. ¿Quién te hace si tú me vas? Explota, explota mi corazón. ¿Dónde quiero darme otra copa de champán? Quiero ser muy feliz. Esta noche todo lo tengo que olvidar. Quiero ser muy feliz.